Una veredita alegre, con luz del hulo de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los jeraños y sonrisa con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cuculi se ríe y la ventana se agita, cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y en su andaranda reluce la acera al andaranda. ¡Gracias! Te llevas y a los aguanes y a los patios encantados, te llevas y a las plazuelas y a los amores soñados, heredita que se arrulla con tafeta en esbordado, un tacón de chapín, de seda y fustes almidonado. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar, fina estampa, caballero, que te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y en su andaranda reluce la acera al andaranda. Y en su andaranda reluce la acera al andaranda.